En definitiva, un logro extraordinario, algo que creo que si pone en valor es el éxito del conjunto de la sociedad española. Por tanto, señoras y señores, tras este proyecto que hoy nos une aquí en Barcelona, hay mucho más que el renacimiento de una marca, hay tenacidad y espíritu emprendedor, hay cooperación entre instituciones, hay un compromiso firme de la Unión Europea con la reindustrialización basada en un nuevo paradigma de sostenibilidad y sobre todo lo que hay es una voluntad compartida para promover la descarbonización de nuestra economía. Y por encima de todo ello, hay un enorme caudal de esperanza para cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras. Y con esa mención quiero concluir porque, miren, esta intervención debe ir dirigida sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de esta planta. Yo soy consciente, recuerdo perfectamente en el año 2021 y 2020, lo que habéis sufrido en estos años. La noticia del cierre en plena pandemia como una broma, yo diría que cruel, del destino. Y para muchas familias, esta era la única nómina que llevaban a su casa. Y cientos de profesionales especializados, excelentes en su desempeño, se veían ante el abismo del paro pensando en un reciclaje acelerado cuando más difícil resulta, que es al pasar el umbral de los 50 años y tras una vida trabajando en la zona franca. Hoy, pues sale el sol para muchos y para muchas de todos ellos y ellas. Hoy cobra sentido todo el cariño y toda la solidaridad que os dio toda España durante esos días tan difíciles. El que mostraron, además, a través de las redes, David y José Manuel, el dúo Estopa, que, por cierto, algo saben de fabricar coches. Y si alguien pregunta para qué sirve la política útil, para qué sirve estar a las cosas, aquí tienen un buen ejemplo para devolver la esperanza a la gente. Así que, una vez más, muchísimas gracias a Sherry y a Ebro por concretar este proyecto. Gracias Gracias por creer y crecer en Cataluña. Gracias por creer y crecer en España.